Venezuela No soy culpable, yo no quería este destino Solo Dios sabe el sufrimiento que hay en mí Paso las noches mirando a ese cielo El mismo cielo que alumbra mi país Soy florecero, pero llevo en mi maleta Esos recuerdos que no me dejan morir No se me olvida de que soy venezolano Y que algún día volveré a sonreír Me ven llorando quien comprende mi tristeza Está tan lejos de los que más amo yo Esto no es fácil, no se lo deseo a nadie Le pido a Dios que me dé fuerza y valor Te extraño tanto, tierra bendita Y cada día oro por ti Te extraño tanto, tierra de mi alma Y así esté lejos, te llevo en mí Y como olvidarte nací Siento en el alma un desespero Dame tu mano, dame tu mano pa' seguir Que Dios bendice al que ayuda al forastero Te extraño tanto, tierra bendita Y así esté lejos, te llevo en mí Y hoy que me encuentro lejos Tú siempre estás en mi mente Mi tierra bendita, Venezuela Hoy me contaron que se murió la vieja De un buen amigo que conmigo aquí está Estando enferma ella le pedía que fuera Pero él no tuvo la forma de regresar Esta distancia es la condena que llevamos Como consuelo solo podemos llorar Si me hace falta una parte de mi vida Ese calor que solo brinda un lugar Soy forestero y como el viento voy volando Por este mundo luchando por conseguir Unos besitos para mandarle a mis viejos Y que mis hijos sin hambre puedan dormir Cada mañana al despertarme en vivo al cielo Le ruego a Dios que me ayude a sonreír Así por dentro tenga el alma hecha pedazos Del sufrimiento que llevo por mi país Te extraño tanto, tierra bendita Y cada día oro por ti Te extraño tanto, tierra de mi alma Y así esté lejos, te llevo en mí Como olvidar donde nací Siento en el alma un desespero Dame tu mano para seguir Dame tu mano para seguir Que Dios bendice al que ayuda al forastero Te extraño tanto, tierra bendita Y así esté lejos, te llevo en mí Gracias al mundo entero por recibir Con ese cariño de siempre Al pueblo venezolano